Sí es una alerta a nivel federal, la cual por ser frontera a nosotros nos toca mucha actividad por el hecho del cruce diario que casi tenemos, aunque en lo que es el estado de Arizona no es ahorita un lugar muy marcado por esta situación, pero las recomendaciones son las mismas para la población que quiera viajar y que tenga algún más adentro de lo que es el Estados Unidos se puede vacunar y se debe de vacunar si así lo quiere 15 días antes de viajar para que alcance la inmunidad del sistema va a venir otra vez fuerte lo del lavado de manos más frecuentemente si hay alguna molestia tienen que ser consultados con un médico y al momento de regresar o que ya estén aquí que hayan pasado 7 días cuando máximo y que presenten alguna molestia como fiebre, dolor de cabeza, rinorrea tienen que ser revisados por un médico. No hemos tenido desabasto, sí ha venido a la población, sí hemos cumplido un poquito, pero aún así faltan y las recomendaciones son para la gente vulnerable como son los niños, como son las personas asmáticas, personas con alguna enfermedad que baje un poco el sistema inmunológico, diabéticos, obesos, hipertensos, algún tipo de cáncer, tienen que venir a vacunarse y la vacuna está disponible, no ocupan tenerse algún tipo de seguridad, nada más es acudir con nosotros.